¡Suscríbete al canal! El día que tal, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro realmente y te agradecemos mucho estos minutos. Jorge, en principio, nosotros hoy tenemos una consigna para nuestros oyentes que ahora están contestando, que es para el 2023, preguntamos dentro del Frente de Todos, con las internas abiertas que suponemos van a existir, ¿quién sería tu candidato? Bueno, los oyentes ya están respondiendo, es abierto, obviamente cualquier dirigente del país. Vos hace unos días hablaste un poco de esto, ¿tendrías ganas? Yo sé que falta mucho y que no es que quiero sacarte un título, pero ¿tendrías ganas vos de participar, ser candidato, precandidato por lo menos? Sí, nosotros en realidad lo que estamos es analizando todas las variables, pero me parece que es muy importante. Primero que el meso de expresión de las candidaturas que a través de primarias abiertas a obligatorias simultáneas. Eso nos va a dar la fortaleza de la diversidad de opiniones y obviamente el enfoque dentro de nuestro espacio, para el objeto de fortalecer. Es una participación fuerte en el 9 de agosto de la Vida de 2023. Por lo tanto, creo que eso es muy importante. O sea, la decisión no la tengo tomada. Me parece que es importante que el diseño político también tenga una entrada federal. Por lo tanto, digo, es necesario comparecer primarias abiertas a obligatorias simultáneas. No tengo la decisión tomada. Tercero, es necesario una opción de carácter federal. Muy bien. Ahí está. Ahí está perfectamente respondido. Después, se está discutiendo, ya sabés, a nivel nacional, se está poniendo en agenda la Empresa Nacional de Alimentos, algo que está funcionando en algunos lugares del mundo, para paliar un poco la fuerte inflación en el sector alimenticio. En Chaco vos venís trabajando con un programa llamado Alimentos Chaqueños. ¿Qué podés contarnos de esta iniciativa? Bueno, Alimentos Chaqueños es un programa que ya supera los 600 productos. En general, no solamente alimentos, no productos, porque son alimentos y otros bienes, inclusive localmente. No cabe la menor duda que el acceso de la población a alimentos tiene que ser sobre la base de una producción diversificada en cada una de nuestras provincias, por lo menos la que tenemos potencialidad productiva. Entonces, nosotros estamos en un plan para comparecer a la agricultura familiar con 103 consensos de servicios rurales, con una inversión anualizada en materia de tractores, herramientas, equipamientos, con un sistema de financiación de recursos para gastos operativos para el efecto de que la gente pueda producir. Y producir significa producir productos, verduras, hortalizas, productos de sanificación, huevos, carne, leche, es decir, alimentos de la canasta al efecto de tener un sistema de comercialización abierta, historias populares en cada una de las comunidades urbanas y rurales, también potenciando por una red de suministro de estrellas de almacenamiento. O sea que nosotros estamos avanzando en esta dirección. No cabe la menor duda que en la República Argentina la producción de alimentos está hiper concentrada en pocas empresas que manipulan en forma antonadiza los precios, que en definitiva tienden a restringir la capacidad de producción de alimentos y en consecuencia aumenta el precio. Así que no me cabe la menor duda que ese es un tema que ineludiblemente forma parte de la agenda que tenemos que hacer. Hablando del federalismo, que hablaste vos recién para 2023, pero bueno, ya hoy en día se está discutiendo también a nivel nacional, vos ya lo sabés, el traspaso de 32 líneas de colectivo que funcionan en el ámbito porteño, bueno, que pasen justamente al ámbito porteño. Primero, bueno, ¿qué te parece esta medida? Y después, ¿cómo se maneja el transporte en tu provincia? Contanos porque nos quedamos con esto, ¿no? Sabemos cómo se maneja en capital, pero poco sabemos del resto de las provincias con respecto al transporte y obviamente a los subsidios. Bueno, respecto al tema de ambos, ustedes estaban muy bien que son 240 líneas que circulan en el área de la República Argentina a Buenos Aires. El subsidio allí, los finanzas de la República Argentina a Buenos Aires, forman el 91% por sus servicios mínimos de pesos. 103 de esas líneas de la República Argentina a 42 circulan en la jurisdicción federal y 32 dentro del periodo de la capital federal. Dentro del periodo de la capital federal, en el año 2018, el Estado Nacional destinatió aproximadamente el 44% y actualmente el 61%. La verdad es que lo que queda claro es que es estricta justicia que todas las líneas de colectivos que circulan en el ámbito de un periodo determinado de provincia o del municipio deben ser transferidas para su administración a quienes ejercen la potestad. Eso es, municipios o provincias. La verdad es que es un estricto acto de equidad. Ahora bien, cuando uno comparaba allá en el año 2021, el promedio en septiembre del año 2021 era 18 pesos AMBA, el precio del preestivo y 36 pesos del promedio de la República Argentina. Hoy ya estamos del 18 a 50 aproximadamente. Ahora bien, no había altas diferencias desde el punto de vista de unidades. 18.150 unidades circulaban en el AMBA, mientras que 3.410 unidades circulaban en el interior del país. Había 51.570 trabajadores en el AMBA y 33.000 en el país. Había 2,8 personas agentes por unidad en el AMBA y 2,5 en el interior. Y el mecanismo de compensación era, por un monto mensual, de 15.132 pesos por unidad en el AMBA y 2.500 en el interior. Por lo tanto, nosotros analizamos claramente que era un gran problema, de enorme equidad. Esto lo planteamos en el proyecto de presupuesto del año 2022. Logramos concretarlo en una redacción, en un artículo, y eso fue, obviamente, rechazado por la oposición. Por lo tanto, tuvimos que volver a poco a cero. En la reunión del viernes pasado, en el norte grande, porque con sus misiones pudimos lograr un aumento de la transparencia de 46 mil millones de pesos. Pero la verdad, lo que nosotros nos estamos planteando objetivamente es que hay que corregir estas iniquidades. Por lo tanto, la corrección de las iniquidades no solamente solo en el presente, sino en el futuro. Si vamos a tener un plazo de público con biodiesel, con gas, eléctricos, ¿cómo vamos a medir los costos operativos y de mantenimiento? ¿Cómo vamos a revisar que el plazo promedio de la flota circular no nos hagan más de cuatro años? ¿Cómo lograr equidad en el presente? Bueno, todo eso lo tenemos que hacer con absoluta transparencia y en ese sentido estamos trabajando. Jorge, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Estaba pensando y hablando mucho de horas públicas, ¿no? Que en este momento se habla mucho del desarrollo, de también lo que tiene que ver con el FMI, que no se va a poner un freno al avance de las horas públicas. Y pienso en lo que decía Macri, ¿no? Que siempre hablaba de inversiones récord, de que las obras han dejado de ser sinónimo de corrupción y escándalos. Me acuerdo de esa frase que decía Macri. ¿Ustedes cómo están viviendo el tema de las obras en todo el país? ¿Ha cambiado lo que se venía del macrismo? ¿Todavía falta? Sí, a ver, nosotros hemos recuperado protagonismo en la distribución de los recursos necesarios para la terminación de obras que nos habían terminado durante la gestión de Macri. La verdad es que nosotros en el año 2015 habíamos dejado muchas obras en proceso de ejecución y Macri la discontinuó. En consecuencia, hemos recuperado la terminación de un acueducto que es Wichí 1 y estamos haciendo Wichí 2 y estamos haciendo redes de agua potable y clocas y estamos haciendo el tema de tratamiento de fuentes líquidos placales. La resistencia lo terminamos, la resistencia lo terminamos, obras energéticas terminamos, otras estamos empezando haciendo rutas, etcétera, o sea, estamos recuperando activamente la ejecución de obras públicas que es un componente fundamental para la recuperación de la actividad económica en la provincia de Chaco. Así que nosotros hemos observado un gran compromiso del Estado Nacional para terminar las obras que Macri no las quiso terminar o no las pudo terminar y, en segundo lugar, hacer más obras que son preparaciones históricas para nuestra provincia. Vamos, por ejemplo, 272 kilómetros de ruta del Iperetra de Estequenio que marcan una impronta para el destino de la aldea de una patria integrada geográficamente. ¿Y cómo ves las discusiones que se están dando dentro del frente de todos? ¿Pensás que esto puede fortalecer en un futuro? ¿Pensás que en realidad esto lo debilita? Porque yo escuchaba también visiones que dicen mirá, la verdad que, por ejemplo, la posición de Máximo termina conteniendo por ahí un sector del frente de todos que está con muchas dudas con el futuro y por ahí mejor este movimiento para contener ese sector. ¿Vos cómo lo ves? El muy principal, en un movimiento político como el nuestro, amplio, claro, democrático donde hay unidad en la diversidad, no todos pensamos de modo equivalente en consecuencia, creo que es absolutamente necesario. Primero, entender que hay pluralidad de voces. Segundo, que existen miradas y perspectivas diversas. Y tercero, que eso es sano para una coalición de gobierno, en el sentido de que los enfoques dispares determinan la llama viviente de una coalición. O sea, si esto se traduce en hegemonía y en discurso único, muchas veces la realidad se va a construir en la residencia, pero después explotan. Así que me parece muy bien que frente a cada decisión se puedan observar este diferente poco. ¿Cómo ves y cómo está el tema de los incendios? ¿No? Que está afectando mucho a la región. También vimos mucho movimiento hacia Corrientes para ayudar en esta situación. Vimos también quejas del gobernador de Corrientes por la ayuda del gobierno nacional. ¿Vos cómo estás viviendo esta situación? Bueno, primero y principal, nosotros hemos tenido solidaridad con el gobierno de Corrientes. De hecho, este bombero voluntario de nuestra provincia y también la provincia de la provincia está estableciendo mecanismos de cooperación con la hermana provincia de Corrientes. Admitiendo también que nosotros también tenemos nuestras dificultades. En el año 2020 tuvimos 121.000 hectáreas danificadas por las miniserías forestales porque la sequía, en lo que dice el Chaco, se manifiesta severa desde el segundo semestre del año 2019 a la fecha. Y esto se fue generando en el año 2020, también en el año 2021 y se prolonga en el año 2022. Entonces tenemos una combinación de temperaturas mínimas máximas las más altas en los últimos 62 años. Las temperaturas máximas más altas en los últimos 62 años. La bajante en Paraná, más dramática, desde el año 2024. El aumento de los contagios más severos desde el inicio de la pandemia en 100 semanas, que es el último. Y por último, el tema del régimen y por más bajo, la serie histórica, sobre todo para la que es la región del Chaco oriental. O sea, eso significa pastilares secos y una gran potencialidad para la expansión de los incendios policiales. Nosotros, así como tuvimos 120 mil hectáreas arregladas en el año 2020, tuvimos 60 mil en el año 2021 y ahora tenemos 12 mil, sobre todo, en el área de respecto a la resistencia. No obstante lo cual, estamos, obviamente, en una situación razonable de un sistema productivo de incendios y, digamos, adecuadamente el tema. No obstante lo cual, siempre hay que estar atentos. Estamos observando que para mañana podríamos tener lluvias que se puedan sostener durante el transcurso de la semana. Hay que ver el grado y la intensidad porque lo que tenemos son chamarrones, el grado no en todos los lugares se debe de la misma manera y en la zona productiva en ciertos fluxos productivos hemos tenido más subidas que el resto de la provincia. Pero la verdad es que si tomamos resistencia, resistencia la anterior en febrero debería haber llovido 300 milímetros por el promedio y yo digo cerca de 40, 50, o sea, muy poco de acuerdo a donde nosotros medimos porque siempre se mide en distintos lugares y la verdad que en febrero no nos ha servido prácticamente nada hasta el momento. O sea que estamos ante una situación complicada que a su vez tiende a extenderse hasta el mes de abril por la corriente de la niña. Entonces, nosotros acá tenemos un escenario siempre complejo cuando la temperatura del océano pacífico está en menos 3, menos 2, o menos 1, o sea, por debajo de cero y a su vez tenemos un anticiclón en Paraguay y un centro que puede ser debajo o alta presión. O sea, si es de alta presión no tenemos lluvia y desde baja tenemos inundaciones y eso es lo que nos pasó en el mes de enero del año 2019 y sobre todo en el primer año de este mes del año 2019 y nos está pasando caso contrario en este periodo. Así que es una situación compleja en el caso de corrientes que están proyectando ustedes ya acerca del 7-8% de la superficie total de corrientes con incendios propagados eso es muy dramático por todas las pérdidas que esto ocasiona y el daño ecoambiental pero bueno esperemos nosotros que también el tiempo nos ajusta que con lluvias ahora. Y hablando de la justicia que es un tema que este gobierno nacional prometió avanzar y por ahí no pudo todavía hacer grandes cambios sé que ahí en Chaco están nombrando o iniciando el proceso para nombrar el fiscal de Estado y también hubo muchas marchas hace unas semanas en contra de cómo estaba funcionando la justicia y la Corte Suprema ¿cómo ves ese tema? ¿se puede avanzar? ¿hay muchos conflictos? ¿todavía necesitamos dentro del espacio mayor cohesión para eso? ¿cómo le voy a decir? Sí, yo creo que el tema de la reforma judicial es un tema agudo en la Argentina porque nunca se debate con la profundidad en la cual es altamente imprescindible hacerlo yo comparto la necesidad de tener un sistema republicano con autonomía e independencia del poder judicial autonomía e independencia del poder judicial del poder político o también del poder corporativo entonces lo que nosotros aquí en la provincia de Chaco tenemos y funciona muy bien es un sistema de concursos antecedentes y oposición de los miembros del superior tribunal de justicia con participación comunitaria de manera que tenemos un criterio de transparencia absoluta para ver que la situación de los miembros tenemos esto no se destaca esto no lo veo en los días que no leo circulación de la República Argentina que destaquen el ejemplo de Chaco Chaco es un ejemplo internacional e internacional elige a todos los miembros del superior tribunal de justicia por concursos antecedentes y oposición y a su vez con un sistema de observación a través de participación de la comunidad en una evaluación que puede supervisar y fiscalizar los exámenes la segunda cuestión que me parece importante nosotros hasta tenemos una ley de juicio de contraria que es la juicio de residencia que es extraordinario porque tenemos que rendir cuentas todos los funcionarios cuando nos vamos al gobierno con 60 días abiertos para cualquier tipo de denuncia tercero tenemos este juicio por jurado en materia penal juicio por jurado en materia civil y comercial tenemos definitivamente la elección de todos los que hablamos con rango constitucional a excepción el tribunal de cuentas de la provincia porque eso se pide la constitución todos son elegidos por concursos ante sentidos oposiciones el profesor del tribunal es elegido por concursos ante sentidos oposiciones entonces lo que logramos es un mecanismo de consulta permanente la interacción con todos los miembros del gobierno con rango constitucional me parece que esa es la mejor fórmula para tener un sistema abierto competitivo sin ningún tipo de manipulación para nadie Jorge Capitaniz y gobernador del Chaco realmente te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Rebelde pero muchas gracias a vos un saludo con Radio Rebelde